Les pedimos con el mayor de los respetos y la consideración a cada uno de ustedes, sobre todo a los estudiantes de escuelas y colegios, por favor colabórennos. Sabemos que es un poco extensa la explicación de los doctores, sin embargo necesitamos siempre saber a detalle, por eso les pedimos su atención y sobre todo que nos colaboren haciendo un poquito de silencio para que esto se desarrolle con una humanidad. Yo les pregunto, ¿para qué sirve tanta historia tan aburrido? Yo he visto jugar, yo he visto muy inquietos, pobres señores panelistas ahí hablando. ¿Para qué sirve la historia? Yo les cuento, la historia sirve para saber de dónde vengo y a dónde voy. Me encantó, dice que nosotros hemos sido considerados pueblos de indios, hemos sido excluidos. Jirón piensa y siente de esta manera. Están los que nos creemos mejores y los que nos creemos menos. A ustedes, mis jóvenes, de todo lo que oyeron, ¿a dónde van? Jirón se auto-proclamó, él solo cantó. Ustedes, proclámense, hijos de Jirón, construyan Jirón. Y algo más, yo y el otro día, que nos den la banda los tachos de basura, no nos han dicho que hay abono, porque ellos tienen que dar haciendo las cosas. Ustedes aprendan y hagan por sí mismos las cosas. Es una clase magistral que no se puede nomás improvisar a cualquier día, a cualquier hora. Es un regalo que da Eliana, la municipalidad, un regalo de la historia de este río que es Jirón, en su historia, en su entraña, que hay otros que lo ven, que lo beben, que lo viven y que nos han venido a compartir. Así que, les ruego, jóvenes, mañana ustedes van a ser maestros, maestras, profesionales, y sí me gustaría que les atiendan con mucho respeto.